Pues nos hemos acercado hasta las reales carnicerías porque justamente en este mismo enclave se sitúa Javier Vilorio, como saben, el ex vocalista del grupo Los Desgraciaos, que además ha recibido una distinción muy recientemente en la semana de Cine de Medina del Campo. Vilorio, conocido por todos, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Paula. Bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿qué sensación te causa el haber recibido el videoclip más votado por parte del público? Pues esto, un poco como todo, te quedas un poco ojiplático, porque es que no te lo esperas, como todas las canciones y todo lo que conlleva a la canción, no te lo esperas. Y esto, pues es otra cosa, te quedas como si no hubiera pasado nada, con mucha emoción, pero como si no hubiera pasado nada, de verdad, lo digo en serio. Es una cosa muy particular, no tienes la sensación de que sea tan grande. Me imagino que con el tiempo, bueno, de hecho ya después de dormir y eso, parece que te das un poco más de cuenta, ¿no? Además hay que volver a insistir en que el premio, el reconocimiento, os lo ha dado el público. No cualquier persona, sino todo el público que ha decidido votar precisamente esta pieza. Un sabor especial. Sí, desde luego. Hombre, la verdad es que Los Coches Chocones está donde está por el público y así sigue siendo, vamos. Nosotros no hemos hecho más que la canción y la canción se ha movido siempre a sus anchas entre la gente y es por el gusto de la gente y lo que le ha gustado. Y claro, esto, las votaciones, sigue siendo lo mismo. O sea, ha ganado por mayoría absoluta vosotros los que habéis votado, porque nosotros solo hemos hecho un vídeo, que está bien, porque el director es muy bueno y ha hecho un pedazo de vídeo, pero la gente le ha dado la vida, como lo ha hecho desde que empezó la canción, vamos. ¿Cómo fue aquel proceso en el que disteis comienzo a la grabación del videoclip de Los Coches Chocones? Pues, bueno, se lo comentaron a Fernando, Fernando es el otro autor de Los Coches Chocones y de las canciones de Los Desgraciados, de todas. Y pues empezó Marco Leonato, que es amigo nuestro desde hace muchos años, es un realizador de cortos y de videoclips, y dijo, hombre, pues tendremos que hacer algún día Los Coches Chocones, y el vídeo de Los Coches Chocones, claro, la gente pues siempre ha estado esperándolo. Nosotros, como buenos desgraciados, no hemos hecho nada nunca, pero sabíamos que Marco se maneja muy bien con este tipo de historias y sabíamos que iba a hacer un buen trabajo y no lo pensamos más, quedamos un par de días y, bueno, como la tenemos tan metida la canción, pues, como dice Marco, salió todo bastante rodado, y como rodado, como ha ido siempre la canción, también la presentamos, salió rodado, nos cogieron y la gente votó, lo único que costó mucho votar, porque era un poco complicadete, pero la gente, vamos, encantada. Un videoclip recién estrenado, pero ¿hasta dónde nos tenemos que remontar para conocer los orígenes de La Canción de Los Coches Chocones? Pues la canción de Los Coches Chocones la acabamos en el 2004, fue una cosa de, no sé, tres, cuatro meses como mucho, y, bueno, nosotros por aquel entonces, bueno, ahora también lo seguimos haciendo, hacíamos, nos íbamos de cena todos los amigos y se nos ocurrían varias chorradas y cosas graciosas, como nos sigue pasando todavía, y de ahí salió la canción, la rematamos, Fernando, como siempre, con los ordenadores hizo la música, yo la letra con ayuda de más gente y tal, y la acabamos y, bueno, la canción empezó a vagar por ahí hasta que empieza la gente, vamos, los gustos, desde el principio ha gustado, lo que pasa que, claro, pues mira, me acuerdo de, sobre el 2008, me parece que salió en Goma Espuma y fue el primer contacto así con el público a gran nivel y desde entonces no ha parado, o sea, televisiones, radios, pero que lo ha hecho la canción sola y sigue sola, vamos, nosotros lo que hacemos es cantarla e interpretarla lo mejor posible, eso sí. Además hay algo que cuando subes, ¿no?, a recoger el Roel junto al resto del equipo y, por supuesto, el director del videoclip, comentas, y es el hecho de que la canción parece que ya se ha materializado en el propio patrimonio común de toda la sociedad y que puede que sepan quién la canta, quién la ha compuesto o puede que no, pero lo que no hay duda es que se sabe en la letra de los coches chocones. Sí, 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 yo digo muchas veces en plan de cachondeo que se sabe mejor que yo la letra, pero sí, sí, la canción es, la gente la tiene dentro, ¿sabes? Es como, no sé, todos ahora, la gente más mayor como nosotros, pues a lo mejor la has escuchado en menos ocasiones, vamos, no en menos ocasiones, sino en menos momentos concretos de tu vida, ¿no?, pero los chavales, o sea, la tienen como, va a ser el recuerdo de su vida toda la vida, ¿no?, fiestas que han tenido, pum, los coches chocones y una fiesta ja, 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 y son cosas que se te quedan grabadas, que a nosotros también, pero claro, para ellos es como una de las canciones de su vida, ¿no?, y son millones de personas, es que no sé cómo plantearlo, ¿no?, pues estamos aquí vendiendo verdura, pero son millones de personas los que conocen la canción esa que ha salido de nuestras cabezas, ¿no?, de nuestras ganas de disfrutar la vida y de tener una vida un poco más amena y más graciosa y más divertida, ¿no? Lo bonito es eso, que va a prevalecer en el recuerdo de todas las personas y de todas las edades, ¿no?, que también lo estábamos hablando, esa canción de los coches chocones. Puede que sea estos últimos años, Vilorio, de los mejores para el grupo de los desgraciados, ¿cómo ha sido la evolución que habéis llevado hasta llegar a nuestros días? La verdad es que todo el grupo, la base es esta canción, porque nosotros jamás hubiéramos hecho un grupo, o sea, nosotros hacíamos canciones, salió un poco de la historia de hacer una canción del verano, como hacían nuestros héroes, que para nosotros en plan de cachondeo, aunque viene a ser verdad, era Jordi Dan, y lo de hacer una canción en verano, para el verano, la hacíamos, aunque no nos conociera nada, nosotros hacíamos una canción del verano, ¿no?, era muy gracioso. Pero la canción esta empezó a crecer, a crecer, a crecer, y de hecho hicimos, pues claro, algo para presentar, para poder tenerlo al público, y hicimos hasta un musical de los desgraciados, que no funcionó, porque vino ahí la crisis y se quedó un poco a medias, y ya pasaba el tiempo, y después de hacer muchas cosas, y bueno, nosotros nos hemos dedicado en modo hobby a la música siempre, y claro, ya dijimos, digo, Fernando, tenemos que hacer un grupo, vamos a intentarlo, porque la canción va a seguir, o lo intentamos y hacemos, y llevamos cinco o seis años ahí con el grupo, y la verdad es que nos está dando muchas alegrías, porque es muy curioso cuando te pasas la vida buscando bolos, y ahora los bolos te llaman a ti, ¿sabes?, y es todo por la canción, por los coches chocones, la verdad es que tenemos que agradecerle mucho. Pero que no se nos olvide que también hay muchos más temas en los desgraciados. Sí, sí, no, es que la canción esta está, vamos, por encima de bien y de mal, la conoce todo el mundo, pero hay canciones, bueno, no voy a decir mejores, para mí hay alguna que va por ahí, incluso algo más. ¿De qué canción estamos hablando?, ¿cuál es tu favorita, Vilorio? La mía es la de fiesta, es mi canción favorita, pero vamos, yo pondría los coches chocones y el terrateniente del amor a la misma altura, pero tienen todas muy buen nivel, para pasar fiestas, vamos, divina. Terrateniente del amor, que la analizó el propio Carlos Herrera. Efectivamente, y bien analizada, la verdad, porque es que además es muy gracioso, porque Fernando y yo hemos sido agricultores, hijos de agricultores toda la vida, y claro, teníamos un algo muy completito, y fue muy divertido, pues salió, estábamos Fernando y yo haciendo la letra, allí ya teníamos la música, y esa fue de las pogas que hicimos la letra in situ, según grabábamos, hacíamos la letra. Y como los dos llevamos toda la vida, pues era muy gracioso ir metiendo ahí palabras, las teleras, el yondir, el riego, vamos a echar el riego, ¿no? Era muy divertido ahí entre los dos, como salía todo muy fluido, vamos. Aunque Fernando y yo la verdad es que nos conocemos muy bien y sabemos por dónde va cada uno, ¿no? Enseguida nos acoplamos bien. Sabemos que Baratillos es una de las últimas composiciones, ¿está trabajando el grupo en algún tema nuevo, Vilorio? Pues tenemos un tema nuevo que está prácticamente acabado, lo que pasa es que no le hemos dado, y es para este verano, una canción que se llama El manguerazo, para el verano cuando hace mucho calor y tal, y una, pues eso, ir con la manguera ahí, cuando en las fiestas ahí de los amigos ir con la manguera a refrescar cuando no tienes piscina ni nada. Y de momento, bueno, no es que intentamos hacer una canción cada año para verano, lo que pasa es que este año la tenemos, no sé, hay veces que si surge hacemos algo, pero no es nada, no nos ponemos ninguna meta, vamos, que si sale, sale, y si no, pues esperamos a que salga otra. ¿Cuáles van a ser las próximas citas que van a tener los desgraciados en los escenarios? Pues creo hay un par de eventos privados en abril, pero bueno, lo más gordo así en principio es El Vintoro, que vamos a volver otra vez por tercer año, tercer año consecutivo después de la pandemia, claro, y la verdad es que poco más porque, bueno, sabéis que estamos ahí ya en elecciones y estamos ahí en un impas que unos te llaman, otros no, y me imagino que va a ser un aluvión cuando ya se centren las votaciones y tal, me imagino. Pero vamos, de momento, sí, el festival este creo que vamos a ir este año a Lorteralia, que es un festival muy para nosotros, un festival de cachondeo, y que nos va muy bien y después de varios años les hemos convencido para que nos llevaran. Y no sé, la verdad es que no tengo ahora mismo el listado, pero bueno, sí, unas 10 o 12 fechas tenemos ya de momento. Y antes de despedirnos, porque además estamos viendo que está entrando multitud de personas a las reales carnicerías, porque claro, lógicamente, te toca trabajar. Estoy, estoy en ello. Te vamos a ceder los micrófonos, Vilorio, porque es mucha la gente de Medina que lógicamente ha decidido depositar su voto, y yo creo que Medina del Campo lo ha sentido como un triunfo propio, el que uno de los hoyos como eres tú haya tenido que ver con ese premio al público del Mejor Videoclip. Así que, como digo, los micrófonos son tuyos. Pues nada, muchísimas gracias por votarnos, y claro, la verdad es que para nosotros, para mí personalmente, bueno, y para Fernando también, que llevamos toda una vida de 36 ediciones, 35 hemos ido al cine a ver muchísimo cine, porque nos gusta, y el tener un Rorel en casa ahora mismo es un poco extraño, pero orgullosísimos, y todo gracias a vosotros. Así que nosotros os cedemos la canción para que os sintáis orgullosos de que la canción sea de Medina, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Así que gracias por todo. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque, y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen, fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono, y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo, mirando si el material de la atracción era bueno. Iba subiendo la rampa, andando hacia la taquilla, y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allí estabas tú, con tus melenas vientos, para que no le volte, y allí estabas tú. Allí estabas tú, con tus superniquí, destirante, brillante, y allí estabas tú. Allí estabas tú, conectaba con al hombro, camiseta blanca, y allí estabas yo. Allí estabas yo, vaquero aputao y botines de punta, Allí estabas yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de chorba? No la quería asustar como asustaba a las otras. Fui a por ella y la dije, cielo, monta conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. Ni la podía mirar directamente a la aceta. Así empecé a chocar violentamente a los otros. Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. Allí estabas tú, con tus melenas vientos, para que no le volte, y allí estabas tú. Allí estabas tú, con tus superniquí, destirante, brillante, y allí estabas tú. Y allí estabas tú. Allí estabas tú, conectaba con al hombro, camiseta blanca, y allí estabas yo. Y allí estabas yo. Allí estabas yo. Banquero ajustado y botines de punta. Allí estabas yo. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Allí estabas tú, con tus melenas vientos, platinos, rebote, y allí estabas tú. Allí estabas tú, con tus superniquí, destirante, brillante, y allí estabas tú. Y allí estabas tú. Allí estabas tú, conectaba con al hombro, camiseta blanca, y allí estabas yo. Y allí estabas yo. Allí estabas yo. Banquero ajustado y botines de punta. Allí estabas yo. Y allí estabas yo. No, 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 no No, 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 no